¡Suscríbete al canal! A tu apoyo, a tu cariño y a todo esto, ¿vale? Tengo un enlace de afiliado, lo tenéis en la descripción Instangaming es una página donde podéis conseguir juegos con muchísimos descuentos, ¿vale? Pero juegazos, el Street Fighter 6 a 40 pavos, el Aliens nuevo lo tenéis a 31, en fin, está increíblemente bien Tenemos por aquí otras ofertitas que yo quiero recomendaros, ¿vale? Por ejemplo, el World War, que es un juegazo, lo habéis visto en mi canal De hecho ha anunciado un DLC que saldrá, creo que a lo largo de este trimestre o del siguiente Por lo cual es una muy buena ocasión para haceros con él Está a un 50% de descuento, 2,66 euros, que no es ni dinero, ¿vale? El Aliens que se lo hace muy poquito, lo tenéis a 30 pavos Es un muy buen juego de estilo XCOM, si os gusta este género, recomendadísimo El Remnant, el Remnant 2, por cierto, que sale dentro de muy poquito Lo tenéis a un 25% de descuento, ¿vale? La Ultimate Edition, 50 pavos O sea, está de ganga, yo me lo voy a pillar seguramente Porque el 1 me gustó bastante, es un roguelite shooter Y cooperativo además, o sea, tiene muy buena pinta Y el último juego que he traído al canal El último juegazo, Kingdom 80s Lo tenéis a solo 9,25 euros de descuento Así que nada, gente, no tenéis excusas Si tenéis algún juego que comprar, algún regalito que hacer Podéis hacerlo desde mi enlace de Instant Gaming Lo tenéis en la descripción Es un link afiliado, con que entréis ahí y ya está, ¿vale? Entráis, compráis cualquier juego Y listo, me estaréis apoyando infinitamente Gracias, le mando un besito Es el segundo patrocinador de este canal Y espero que dure, pues lo suficiente, ¿no? Esperemos que sí Así que nada, Survivors of the Dawn, ¿vale? Bienvenidos Es un Or Survivors, ¿vale? Todos los Or Survivors tienen que tener Survivors en el nombre O si no, implosionan Survival Mode, ¿vale? No puedo iniciar nada, solo tengo esto Power Up, supongo que esto es, vale, las mejoras fuera de partida Vamos a ver qué tal Estuve viendo algunos, algunas capturas del juego y tal Y la verdad que pinta bien O sea, no está nada mal Gráficamente, si le dais mucho valor a eso Se ve bastante bien Está en Alpha, por cierto Uh, atacamos de forma automática Vale, supongo que eso igual se puede desactivar No No se puede desactivar Ok Supongo que esto está hecho en Unreal, ¿no? Eh, como el personaje cambia de postura Cuando apuntas hacia atrás ¿Qué es esto? Laser Saber Dashes, laser sabers, enemys, bounce round Mesh Scout Haces aparecer un dron de ataque Que ataca continuamente a los enemigos Dispares un escuadrón de cohetes A ver, el Mesh Scout ¿Cuánto pega? Loco, pero si quito un montón Eh Quito un montón Atac speed más 25% Daño más 15% Y Shellshock Esta es mi arma, ¿no? El ataque aumenta 25 Disparas un proyectil más Vale, ¿qué es este cristal púlpura? Es un cristal de curación Vale, level 3 El rango aumenta 5 El daño aumenta 25 Ok No sé cuál será el límite del arma, eh De niveles y tal Daño incrementa un 15% El daño al Scout Le suben 10 Y el ataque speed es 0,5 Incrementa la probabilidad de crítico Un 8% Me gusta esto 8% es bastante, ¿eh? A ver, yo imagino que habrá Esto de la derecha, ¿qué es? Tenemos un contador Striders y Exorcist Imagino que habrá voces y esas cosas, ¿no? Tenemos un temporizador arriba Tenemos la mejora que vamos consiguiendo La cantidad de micos que hemos muerto El dino que vamos consiguiendo también Mi nivel actual Vida, HP Ah, vale, tenemos un dash Por cierto, esta imagen de dash Es muy... Es un asset muy básico, ¿no? Del Unreal, creo Disparar un proyectil más Ataque speed más 25% Me gusta esto ¿Cómo es el dash? Es que ese dash lo he visto en un montón de juegos O sea, este icono del dash Lo he visto en un montón de juegos Seguro que es un asset gratuito Que trae el motor gráfico Disparar un proyectil extra Crítico en 8 ¿Esto es un elite? Hostia, no Que es un explosivo Vale, me curo con esto, creo Ah, pero no me ha bajado vida Me ha bajado AR AR supongo que es como escudo O algo así Vale, me revientan, eh Un proyectil... Incrementa el daño crítico en 15 El daño... No, un proyectil más, va Tío, soy tontísimo Daño en 50 Sí, ¿no? Wow, como limpio la oleada ya No estoy como demasiado fuerte ya Ya acabo de empezar Eh, la musiquita está guapa Espero que no tenga copy Anda, que estoy ya... Fíjate, estoy de los... De los juegos con copy Hasta los huevos, eh De los indies Con copies Tío, hasta los huevos Así te lo digo, eh Dame esto Coño Espérate Hagamos una cosa Mucho mejor así, ¿no? Es que no veas lo que llega a turdir la música Que está guapa, eh Pero... Aumentar el vida máximo en 20% El daño en 15 El daño crítico El daño La mejor defensa sabéis cuál es, ¿no? No me gusta que ataque automáticamente Que no está mal No me refiero a que no me guste Me refiero a que estaría guay Poder apuntar Poder disparar yo ¿Sabes? En el hols puedes hacerlo O sea, que puedas cancelar el autoataque Y puedas disparar tú cuando quieras Porque además le das más profundidad Al combate En el hols hay objetos Y creo que también había habilidades No me acuerdo No, objetos Que cuanto más tiempo pase sin atacar Luego el ataque es más fuerte 4 veictiles más Attack speed Va a llevar el ataque speed A que me lo paso el primer run ¿Qué os apostáis? Vale, los cristales púrpuras no son vida, ¿no? Como yo pensaba Aunque me estoy recuperando la vida poco a poco No sé si es que se me está recuperando con el tiempo Que me está pegando Ah, mira, no Cristales verdes hay aquí Oye, oye, oye Los enemigos, tío Se te pegan al culo ¿Habrá algo en el escenario? Que merezca la pena buscar El super tanque ese, ¿no? Venga, más misiles, supongo Los misiles están guays Survivors of the Dawn Este juego sale en el tercer trimestre del año Es decir, julio, julio o agosto Julio, julio Julio, agosto, septiembre Entre julio, agosto y septiembre, ¿vale? Julio, julio y agosto Claro que sí ¿Qué coño es eso? ¿Explotan? No Me están reventando la puta cara, chicos A ver, créditos tengo 8000 créditos Supongo que es bastante, ¿no? El ataque del scout Sí, ¿no? Ya toca mejorarlo un poquito Desgraciadamente, pero lo que estoy viendo Es un Old Survivor que no innova en nada ¿Vale? Es la misma fórmula de siempre No tiene nada innovador Nada que me esté sorprendiendo Es divertido Como todos los Old Survivor Porque esta fórmula a mí particularmente me encanta O sea, es una fórmula que me da horas y horas De no pensar Desconectas el cerebro Te juegas una partida de estas cosas Y ya está, ¿sabes? No hay mucho más No hay ningún tipo de pretensión ¡Hostias! Pero es cierto que me gustaría Que estos juegos innoven un poquito más Me gusta cuando lo hacen Halls of Tormen Innova muchísimo en el combate Por ejemplo Brotato Evidentemente Innova muchísimo Death must die Es la polla Eh... Voy a subir un poco más el match, ¿no? O no, los cohetes Vale, están muertos Puedo moverme Me gustaría cargarme el boss Antes de morir Una gema verde enorme ¡Uh! ¿Se ha muerto? Vale Típico cofre que te suelta el boss Vale Incrementa el daño crítico Incrementa el ataque en 15 Attack speed Ah, otro más Esto ¡Uh! Esto es lo que te ha dado el boss, ¿no? Ganas un proyectil más cada 5 minutos Incrementa la vida máxima permanentemente Si los enemigos mueren en un radio de 2 metros Añades una unidad más De armas Spawneable Cada 10 minutos Después de recoger un ítem ¿What? Me piden lo de la vitalidad A ver Si los enemigos mueren en un radio de 2 metros Vale, como si yo cuánta vida tengo ¿Y cuántos son 2 metros? Esto es un arma nueva, ¿no? Kamikaze spiders A ver Au No, explosivos no, tío Enemigos explosivos no No es necesario De verdad que no, ¿eh? No sé cuánta vida tengo Estaría bien poder saber en números cuánta vida tienes, ¿sabes? No se puede saber Daño en 15 Probabilidad crítica 8% Dámelo Hombre, virtud estadística tampoco estaría mal, ¿eh? Déjame decirte ¿Cuánto crítico tienes? ¿Cuánto daño haces? Etcétera, etcétera Tío, que es lo de la derecha Striders, Exorcist, Saboteri, Brutal ¿Serán las armas? ¿Se llaman así? No creo, ¿no? No tengo ni idea, tío Qué rico esa vida Eh, crítico, eh, sí Más crítico Dios Mamá, pero bueno Como me rodean, tío Parad, por favor No sé si me está aumentando la vida, ¿eh? Supuestamente aumenta porque hay enemigo que muere a dos metros, ¿no? O algo así Me va a matar los... Ah, me ha matado el que explota Vale, a ver, ¿qué gano? Eh, power ups ¿Esto cuánto cuesta? 7,50 ¿Y cuánto dinero tengo? ¿3,60? ¿Cómo? ¿Cómo que 3,60? ¿No tiene como 10,000 créditos o algo de eso? Esto vale 125 Aumenta la vida máxima en 50 puntos Vale, ya no puedo comprar nada más Hagamos otra partidita, ¿no? Hombre, estaría bien que para la demo Te dice que sea un personaje más o algo así, ¿sabes? Mira, crédito 1,000 ¿Pero qué es eso de crédito, tío? 1,170 No sé qué son los créditos Yo pensaba que era el dinero Yo dije, guau Qué bien Laser orb A ver esto Coño, de la puta madre Bien Esto me mola, ¿eh? Esto me mola muchísimo Es como la Biblia En el Vampires Permite matar a todo lo que tengo alrededor Esto de aquí Mira, saboteur 1 de 3 Es que no sé lo que es eso, tío Laser orb Mejorado Ya no se me puede acercar nadie, cabrón Ah, mira Se lo pone aquí Exorcist Striders Ah Vale Es como el tío Vale Ah, mira Aquí me pone las cosas que tengo Max Hell 550 Coño, lo podía haber visto aquí Soy gilipollas Vale Esto es como Como decir El grupo al que pertenece esa mejora, ¿no? Exorcist Muy TFT este rollo Inflate movement At attack speed For a limited time Hace parecer un droid avanzado Uh NONE Inflate movement Attack speed For a limited time Es igual que este Pues Tengo saboteur 1 de 3 Exorcist Voy a seguir con este, ¿vale? Voy a intentar conseguir el saboteur ese Mejora de saboteur A ver qué me dan Saboteur ¿Cómo? Algo de unas partículas en el... No sé 2 de 3, ¿vale? Falta uno más Joder Es que es muy complicado Te acabas comiendo la explosión Quieras o no, ¿eh? Lo que me raya es que no le pega a los enemigos la explosión Debería pegarles a ellos también Exorcist Crítico en 8% Vale Vale, ¿y esta barrita qué será? Esta barrita es naranja Allá arriba Eh... Saboteur y exorcist Pues exorcist Call down Igual es clave, ¿eh? Hacer combos con eso Hay una barrita Hay uno de experiencia De experiencia, no De vida Me subirá lo de AR AR supongo que es como Scoop, mierda Pues me ha explotado uno en la cara Saboteur y exorcist Ah, pero este ya lo tengo O sea, exorcist Ya lo tengo Hay que coger diferentes Hay que pillar distintas He cogido un Atractor Puede ser Striders Brutal Brutal, brutal Uh, ¿qué es esto? Emite a Torred of Cushing Fire A ver Attack Speed Striders No tengo ningún Strider Saboteur el láser Pero... Attack Speed Vale, tengo un poco de todo, ¿no? Pero no consigo terminar ninguno Me falta un Saboteur Que no sé cuál será No mueren con el daño del láser No, ¿no? No hace mucho daño el láser O sea, en early parece bastante bueno Luego Mira la torreta O lo pocha la torreta, ¿no? No te creas Duración de la torreta Más tres segundos Venga, dale Me gustaría completar un tier de esos El de Saboteur Que me falta uno solo Pero no sé cuál es la mejor Que me falta, ¿eh? No tengo ni idea Saboteur láser Exorcist Exorcist Un láser más Mejorarlo a tope No está nada mal realmente, ¿eh? Además son seis láseres ahora Wow Si me quedo quieto, ¿qué pasa? Que me pillan los bordetes, ¿no? Y el que explota Ah, súper injusto Las unidades que explotan Qué asco, tío Qué cabreo más grande Más bobo Me enfada, ¿eh? Las unidades que explotan Bueno, me ha explotado uno En un punto ciego Striders Daño aumenta en 50 Saboteur ¿Es el que me falta? No Ese ya lo tenía Pues no sé cuál es el que me falta, cabrón Brutal Duración Daño Attack speed Oye, la vida azul No se puede subir ya De ninguna manera, coño Es como el escudo, ¿no? De hecho La única forma Que tiene este juego De matarme Es con los putos enemigos explosivos Es que me los como todos De resto Easy, cabrón Saboteur Ya está Exorcist Brutal Voy a pillar este Dos de tres Es brutal, ¿eh? Entonces, ¿cuál me falta? O sea, me falta casi una de cada cosa Mirita ¿Por qué de repente lo ha traído todo? Striders Saboteur Este está Este es el que me falta, ¿no? ¿Qué sea saboteur? Show us a high of particles within target area Vale Ya lo tengo Tres de tres Otra torreta El láser Hostia La lluvia de partículas Esa que ha caído, ¿no? Supongo que es eso Es eso, es eso, es eso, ¿no? O esa es la habilidad O sea, no sé si es la habilidad O esa es lo del saboteur Tío, estos juegos me encantan O sea, por muy iguales que sean todos Y por muy poco que innoven Lo que tú quieras Estos juegos me encantan, tío Es que desconectas el cerebro Y lo disfrutas, sin más Desbloqueas un arma más O sea, un slot de arma más Después de 50 niveles Rise inflicted damage to enemy 5% ¿Cómo? ¿Hago 5% más daño a los enemigos, sin más? Un proyectil extra cada 5 minutos Esto no es malo, ¿eh? Pero aguantaré tanto Ah, vale Estas son las mejoras de voces Ok Esa es la lluvia de cuchillos Ok No es el saboteur Es que no sé qué es el saboteur, tío Vale, sigue pidiendo cristalitos púrpuras Que no sé Honestamente no sé para qué son los cristalitos púrpuras O sea, el crédito para qué cojones es Yo pensé que era el dinero con el que compramos luego Pero no Me han engañado Me han engañado como un bobo, tío Vale, cuidado con los explosivos Que es la única forma que tiene el juego De matarme Con los putos enemigos explosivos Vale, level 5 de la torreta Muy increíble ahora, ¿no? Attack speed En una parte no hay nada que merezca la pena buscar No hay altares No hay ningún tipo de desafío Qué pena, tío Deberían aplicar más esas cosas, ¿eh? Más vida Eh, yo tope A ver si pillo otra de vida Y se recupera lo de AR Que lo de AR ¿Qué significa AR? HP Health Points Pero AR Hay los que corren, tío Los que corren y explosivos también Porque eso es el borde del mapa Por ahí no puedo salir Vale Confirmado Por ahí no se puede salir Joder, había un explosivo en toda la cara, tío El láser cumple su función, ¿eh? Es muy complicado Es muy complicado evitar todo, ¿eh? Vale, no vienen más de los que ruedan Perfecto Voy a recoger toda la experiencia que estoy dejando atrás Vale, si puedo Me cago en la puta Más explosivos No, tío De verdad Otro láser ¿Qué cojones? Me falta mucho daño, ¿eh? Me falta daño para poder limpiar esto bien A ver si viene otro boss Me da tiempo a hacer otro boss Quizalitos Dios, toda la experiencia que he dejado aquí atrás Mama Caras, que Cómo la recojo, ¿sabes? Algo me ha dado y no sé cómo Otro láser Mama Vale, un poquito de vida Gracias Areñas negras Creo que hace falta algún atributo De regeneración de vida, ¿eh? No hay Igual lo hay en la versión final Pero vamos Debería haberlo Hmm Mientras tenga la horda detrás de mí Brutal Saboteur Laser Saber Pues venga Saboteur Y brutal Tengo todo, tío Pero sigo sin saber muy bien Qué hacen ¿Sabes? ¿Qué es eso de allí? Ah, eran cristales Pero se veían como Raros, tío Vale Vale, another boss Le hago polvo, ¿eh? Joder, que sí le hago polvo Se ha muerto Jejeje Vale, me dejáis coger eso, por favor Cabrones Azul Ah, vale Laser Otro laser orb Otro más Eh, reducer Había un 30% Pero gano lifesteal Me ha subido la vida en tira La vida 385 Ah, vale ARs armor Coño, si gilipollas Disparas cuatro proyectiles Con el laser saber Dale Buah, pero el lifesteal es dios, ¿no? O sea, es imposible ahora que me maten ¿Cuánto durarán las partidas? ¿Qué coño es eso? Ah, enemigos normales Otro laser orb Al máximo Disparas Tres proyectiles más Acercaos Bueno, consiguen llegar, ¿eh? Consiguen llegar Consiguen llegar Eh, cooldown Nada A ver Oh, mi vida Mi vida no baja, ¿eh? Es imposible Fijaos, fijaos mi vida Me quedo quieto, ¿eh? ¿Veis mi vida? Como sube Lo del lifesteal está roto Está demasiado roto el lifesteal Demasiado roto el lifesteal, ¿eh? Probabilidad crítico Vale Hostia, pero espero que la partida no dure 60 minutos Perdón, 30 minutos Porque vaya coñazo que dure 30 minutos, tío Bueno, ¿por qué voy tan fuerte ya? Voy tan extremadamente fuerte ya Mamá ¿Si me quedo quieto? Nivel 41 Eh, daño crítico, dale Me ha dado 7.000 enemigos Crédito 17.700 Eh, enemigos nuevos, ¿eh? Los gigantones esos Da igual quien venga Eh, me acaban de reventar, ¿eh? Muévete Coño Vale, ya lo cura entero Cárate Más ataque speed Ah, es que explotan los simios también Cojones Con los enemigos explosivos Qué pesadilla con los enemigos explosivos Más crítico ¿Puedo ver el crítico? No Luego Eh, critical chance 53% Voy a seguir bajando el cooldown, ¿eh? Pero el bajar el cooldown está guapo Enemigos nuevos Voy a quedarme quieto, tío Y si me matan, me mataron, ¿eh? Minuto 14 Si viene un boss al 15 Y sigue viniendo boss Y sigue la partida Es que me muero de hambre, chavales Me estoy muriendo de hambre Pero es lo más grande El láser, por cierto TLS Habilidad No tiene sentido Lo bueno que es el láser Daño crítico Cuatro palestines más Mamacita Viene boss No le dejo avanzar, ¿eh? Al boss No le dejo avanzar, tío Míralos, míralos A ver, la barrera ¿Puedo romper la barrera? Sí Dios mío ¿Es lo que tanqueaste, tío? Muerto Ejecutas a los enemigos Por debajo del 5% de su vida Quedarte quieto 2 segundos Y incrementar la velocidad de ataque La partida sigue, ¿eh? Bueno, yo creo que soy inmortal O sea, soy absolutamente inmortal Está demasiado broken Mis panas Lo dejo por aquí, ¿vale? Esto es Super Wars of the Dawn Si os ha gustado Añadirlo a vuestra lista de deseados Y recordad que en la descripción Tenéis el enlace De Mi link de afiliado De Instant Gaming Por si queréis comprar cositas, ¿vale? Espero que os haya gustado Chao Chao Chao